Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con un poco más de Phantasy Star Online 2. Estoy con Zorker. Ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo del Phantasy Star Online 2 por un motivo. Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es farmeo puro, duro, llano y simple. Una cosa que no me parece demasiado bien, es que voy a explicarlo aquí en el propio lobby de las misiones, de esto de hacer misiones. Es que si yo quiero crear una misión por ejemplo, vale, todo normal hasta que llegas a... Bueno, tenemos las misiones de Forest, de Cuevas, de Desierto. Y el modo difícil lo desbloqueas a nivel 20, si no recuerdo mal. El modo difícil, nivel 25 creo. Ah no, los 20, si, lo primero era 20. Voy a comprarlo, voy a comprarlo. Es Forest, es Forest. Vale, es nivel 20. Y el modo difícil te desbloquea. Las 4, 5 primeras partidas, o sea, hasta la primera de Cuevas, que la primera de Cuevas es de chiste, o sea, es una puta mierda de partida, de matar enemigos genéricos sin multiparty, sin nada. Y ya está. Y básicamente subes de nivel muy lento. A partir de nivel 20 subes de nivel muy lento. En nivel 25, 5 niveles que parece que son poco, pero se tarda en subir una barbaridad. Te desbloquean el resto de misiones de modo difícil. Hasta aquí, hasta el desierto en difícil. Y hasta el nivel 30 también se tarda una barbaridad en subir. Lo cual no me parece muy bueno, la verdad. Y entonces, hasta que no llegas a nivel 30 no puedes acceder al siguiente mapa, que es la Tundra, que es lo que vamos a hacer hoy. O sea, ¿cuándo fue el último live stream que hicimos? Ya no tengo ni idea. No sé, pero vamos a ver... A ver, espérate, no. Acababa de salir el juego. Estamos ya... ¿Hoy qué día es? Me he quitado el reloj. No, el 27. 26, 26. Hoy día 26 ya ha salido la actualización de... Cuando hicimos el último live stream era uno o dos días después de que saliera el juego oficialmente. Sí, es verdad. Pues estamos a 26 y acabamos de poder hacer... Tampoco jugamos una barbaridad. No somos japoneses, ni coreanos, ni nada de eso. Pero... Echamos de sus horicas, eh. Que de nivel 20 a nivel 30 le habremos tenido que echar... Pero bueno, se tardan horas. Por lo menos 15 horas. Horas que son básicamente repetición de niveles vacío sin nada interesante entre medias. La verdad que eso no me ha gustado mucho, la verdad. No me parece una buena decisión. Y en la tundra, en la tundra, nivel normal, digamos, es ya nivel 30. Te obligan a tener nivel 30. Lo cual es como un vacío de... No sé, yo hubiera puesto la tundra antes y desbloquear el modo difícil en... El nivel 30 o nivel... Sí, el nivel 30, macho, de la tundra. O nivel 35, aunque no. Me estoy pasando. El nivel 30. Vamos a dejarlo en el nivel 30. Sí. Modo difícil de la tundra o algo así. Que haya algo más interesante que hacer para la gente que no tiene el máximo nivel... Al final del periodo de beta o de... Para la gente que llega a nivel 30 en la beta, pues sí, ha tenido cosas que hacer. Pues que se han matado mucho. Pero son gente un poco matada para subir tantos niveles. Bueno. En la beta... Cuenta tiempo. Ha tenido que jugar muchísimo. Son gente un poco matada. Pero bueno. Básicamente, después de lo que hicimos, creo que hemos hecho la misión de desbloquear el modo difícil. Hacer un montón de repetición de mierda en el modo difícil. Nos dan una misión para desbloquear el máximo del... O sea, para desbloquear la tundra. Que es básicamente hacer en modo difícil una misión en el desierto en tantos minutos. Nada nuevo hasta ahí. Desbloquear las cosas siempre igual. Además, lo peor es que la tenemos desde nivel 20. Y luego hay otra misión para aumentar el límite de nivel, de nivel 30 a nivel 40. Esa también la hemos hecho, que es bastante pesa. Es coger 90 drops que te sueltan enemigos de tipo de forest, de caves y de desierto. Básicamente. Es tirarte media hora en cada una. No tiene más. Es tirarte un buen rato en cada una partida. Ah, correcto. Una cosa se me ha olvidado. Bueno, free forest, free desert y free caves. Lo he dicho en orden al revés. Pero bueno, free forest, free caves y free desert. Se desbloquean con nivel 30. O sea, tenemos que subir. Eso es una cosa que duele bastante. Hay que subir el nivel sin free, forest, caves y... O sea, normalmente donde más gente se mete es en free caves. Quiero decir en modo difícil. O sea, están... ¿Ves? Están sin hacer. Porque... Acabamos de conseguir nivel 30 hace muy muy poco. Yo este mismo día. Esta mañana me he puesto un poco para... Esta mañana... Ayer intenté por la noche y no conseguí llegar. Y este... Esta mañana he jugado un poco y he llegado a nivel 30 pelado. Entonces no he probado todavía free, forest, free caves. Pero vamos que... Aquí no va a haber ninguna novedad. No las vamos a hacer. Vamos a pasar directamente a lo que interesa que es la Tundra. Que... Bueno, Tundra, perdón. No es la Tundra. Es el iceberg que lo cambiaron el nombre. Sí, lo cambiaron el nombre. Prefería Tundra, la verdad. Queda mejor. Es que iceberg no parece tanto un iceberg. Sobre todo en la primera partida. Pero bueno. Básicamente... Ups. Me he equivocado el botón. Voy a crear. Hemos hecho ya las partidas de la Tundra una vez para verlas. Pero nos faltaría desbloquear Free Tundra. No sabemos si nos van a dejar hacerlas si quiera. Pero bueno. Hoy vamos a hacer... Por cierto. Normalmente lo hacemos en live stream. Esta vez no vamos a poder hacerlo en live stream. Pero bueno. De todas formas lo ven más gente en Youtube. Así que tampoco hay mucho problema por ello. Pero bueno. Bueno. Voy a hacer la primera misión de la Tundra. La típica introductoria. Que es fácil y sencilla y normal y todo eso. He dejado el grupo abierto. Tal vez no debería. Pero bueno. Qué más da. Ahí va. Por cierto. Bueno. Novedades. Desde el último... Mi magia ha evolucionado dos veces ya. De hecho está al máximo nivel. 150. No se puede subir más de 150. No quería tener este magia. Pero... Ya no puedo darle más de comer. Así que me voy a tener que quedar con él. Vamos a tener que llevarnos bien. Pues yo sí que he conseguido más que quería. Pero todavía no tengo a nivel 100. Vamos a tener que... Estamos obligados a tenerlos. Claro que no tienes a nivel 150. Si solo le das armas de ranger. Claro. Es que eso. Cuesta como una barbaridad. Ahora le he editado. Bueno menos 10 armas para que suba un nivel. Qué animado macho. Tres o cuatro armas me subía. A ver. Pero es que mi magia también es una fiesta. Voy a ver exactamente qué es lo que tiene. 33 de daño de ataque. A ver. Para la gente que lo dice en los comentarios. ¿Sabéis que sabes leer japonés? No. No sé leer japonés. No. A base de probar. Tutoriales. Páginas web. Blogs. Y cosas así. Sí. Para entender los menuses. Creo que en la descripción de todos mis vídeos. De hecho pongo el enlace a PSU Blog. Y a fan de estar hispano. Para quien tenga alguna duda. Así que. Si tenéis alguna cosa de esas. Mirad los enlaces y eso. De hecho en PSU Blog. Hay una guía. En inglés. Eso sí. De todas las misiones de todos los NPCs. Lo que hay que hacer. Claro sí. Tienes que mirar ahí. Comparar los kanjis uno por uno. Pero a base de probar en los menús macho. A base de tocar cosas pasan. Y ya está. Es todo prueba y error. Pero bueno. Fuerza de ataque nivel 33. 23 de ranger. 50 justos. Queda bien. De mago. Y 44 de habilidad. En el caso. Lo empecé. La habilidad 50 de habilidad. Lo empecé haciendo de fuerza. Porque todavía no habían salido las imágenes de los mags. De las segundas evoluciones de los mags. Y dije. Pues por fuerza. El que más me gustaba de las primeras. De las primeras evoluciones. Era el de fuerza. Pues me hice de fuerza. Y digo. Pues evolucionar algo guapo. Pues luego. El mag que más me gustaba. Era por. Magia. Y ranger. Era combinado. De magia y ranger. Magia siendo el primero. Entonces. Intenté darle de ranger. Me evolucionó. A la otra. A un mag que sí que me gustaba. De hunter. Y luego empecé a darle magia. Digo. A ver si aún lo puedo cambiar a magia ranger. Y no. Ahora. Este mag es básicamente el de fuerza y magia. Y sí. Es una especie de dios del rayo. Que queda bien. Pero me gustaba más el de magia y rayo. El de magia y. Y. Joder. El de. Sí. El de magia y ranger. Ayer. Que se convertía en un. En una especie de. De tío así con lanza macho. De una especie de caballo con lanza. Molaba. ¿Tú dónde estás? Ah. Está aquí justo. He intentado copiarme uno de los. Ah. Pero. Ya no me acuerdo cómo se copiaban. Pero igual. Es que he visto uno que me ha molado. Pero. Si vamos a la misión. Qué. Sí. Vamos. Métete. No sé. Ya estoy. Ah. Joder. Así. Opa. Dentro. Esta es la de matar a 100. Enemigos normales. Espérate. Novedad. Arma. Tengo. Esto es un lanzacartas. Es la talis del fantasy star online. Uno normal. Del fantasy star. Online. La talis. Ah. El mag del freak. Es el típico de ranger. Que es una nave espacial. Que mola bastante. Lo que pasa es que como en negro tu traje. No se ve tan bien la verdad. Bueno. Yo sí. Quiero decir. No se ven los detalles tanto. No se ven los detalles. Pero bueno. Es una nave espacial. Bueno. Pues. Es eso. Vamos a meternos ya. Vamos a tirarnos directamente. Y vamos a explicar. Bueno. Yo también tengo otros nuevos itens bonitos. Como el lanza rápido. Que lo todavía no puedo usar. Solo cinco niveles más. Arma. O un nivel yo. Ah. Bueno. Y técnicas. Lo único que he conseguido. Creo que está haciendo muchas misiones con el NPC de los. De los forces. Me da esta técnica que es así de luz. Ah. Pero. Poco más. O sea. Contra. Contra enemigos de tipo dark. Está bien. Pero básicamente las técnicas de fuego siguen funcionando para todo. Y como soy ranger. Pues. La técnica de siempre. Hasta que tenga la de lanzar los tres misiles. La técnica de lanzar un misil y punto. Friki no se complica la vida. Directamente dispararle a todo con el bazooka y a tomar. Muchísimo mejor. O sea. Es lo más cheto. Pero bueno. Lo único que me ha disgustado. Lo único que me ha disgustado. Lo único que me ha disgustado un poco es la verdad que hasta nivel 30. Es que. Es que hay muchísimo. Hay poca cosa que hacer. Pues repetir las mismas misiones. Es que hay infinita macho así. Repetir las mismas misiones una y otra vez. Si. Que es que la verdad que en normal se sube mucho más rápido que en difícil. Las cosas como son. Se sube. En difícil se tarda bastante en subir. Y además cuando llegas a Tundra como veis aquí. Se sube más lento. Las misiones si. Es cierto y demás. O sea. Nos dan más experiencia. Pero los niveles son exponenciales. Lo que tarda en subir. Exagerado. Mira. Lo que más que mola de Tundra. Bueno. De iceberg es esto. Uy. Si. Uy. Los saltos estos molan. Hay saltos. Un poco. Un poco innecesarios. Pero oye. Un poco chorras. Pero vale. Ahora con el NPC. Vamos. Mierda. Voy a que me haya equivocado. De salto. Oye. Que bueno. Eh. Hoy lo que vamos a hacer. Oh dios. No. Porque siempre es la misma. Nadie te quiere. Tio. Es la puta. El NPC de los. Me da igual. Lo que me digas. Es el puto. NPC de los rangers. Macho. Que mi no me sale. El NPC de los rangers. La odio. Pero da igual. No. No. Por lo visto. Hicieron alguna votación. O algo así. El. Desarrolladores. Lo que sea de. Del NPC más popular. Y salió esa. Macho. Y yo. Es un robot. Que no tiene alma. Pero es que además. No sé. Si no. Es que como tiene personalidad. Como que está medio loca. No sé qué. Como tiene los ojos así. Saltones. Vaya puta. Gilipollez. Además. Es un robot. Es todo mentira. No tiene sentimientos. En realidad. Es. Un robot. Claro que sí. Cojones. Estos japones están locos. Pero si hubiese sido en Norteamérica. Seguro que hubiese elegido al Nígar. Al Nígar. Con que fue atesol. No pero había. No. Al otro. Al Joseph. Al Joseph. Joseph los puede a todos. Sabemos los nombres porque en la traducción. La. La. Bueno. La legendaria traducción que existía en la beta cerrada. Y nunca más se volvía a saber de ella. Ni en beta abierta ni en el juego. Porque todavía no hay traducción de los menús. No sé qué han hecho macho. Los de SEGA. Pero lo han hecho bien. Para evitar que traduzcan. Joder. Para evitar que. Para evitar que. Para que. Para que. La pregunta es por qué. Porque no me digas que les. Que. Que les molesta mucho. Que les hagan una ayuda. Claro no. Pero. El caso es que ya han anunciado. En todo este tiempo que no hemos hecho más Phantasy Star Online 2. Eh. Quiero decir. Grabado y emitido. Han pasado cosas. Han anunciado versión norteamericana y europea. Eh. Hostia. Cuando era. Dentro de bastante todavía. Buena pregunta. No recuerdo la fecha. No. Ni yo tampoco. La verdad. Pero el caso es que. Para año viene no. Pero también. Hay un poco. Hay un poco de polémica porque los servidores van a ser separados. Ah. Eso no sabía. Entonces. La trama de que. De que a lo mejor no puedan meter el parche. Y estén intentando impedir eso mucho. Es porque claro. La gente va a decir. Si el juego es gratuito. Otra vez. Ah. Otra puta vez. Te odio. Jajaja. Déjame en paz. Una orden de alejamiento macho para esa mujer. Jajaja. Claro. Tiene sentido porque. Si el juego es gratuito. Yo me quedo aquí eh. Claro. Si el juego es gratuito. Eh. Y. Y. Y claro. La. Por ejemplo. Los estadounidenses. Europeos. Etc. Que jueguen a este juego en japonés. Van a tener más contenido si se queda en el juego en japonés. Es que yo. O sea. Si le sacan. La única ventaja que tienen. La única ventaja que tiene. Irse a. Al juego oficial en. En inglés. O bueno. Podemos rezar para que salga en español. Jejeje. Si yo podía rezar si. Ah. A lo mejor. A lo mejor los textos si. Pero el doblaje lo dudo. Pero bueno. Eh. A lo que íbamos. La gente se quedaría en este juego. Yo. Yo seguramente. Yo me quedaría. Sin duda. Porque seguramente va a haber una diferencia de contenido importante. Porque el juego sale con. A lo mejor. Cada medio año de diferencia. Bueno. A lo mejor menos. Si ponen solo genérico y no actualizan todo. O me quedo aquí. Estaban diciendo que. Querían meter más. Eh. En cuanto salga en. América y Europa. Etc. El lanzamiento. Supongo que sea simultáneo. América y Europa. No tiene sentido que un lanzamiento online. Lo retrasen un continente o en otro. Salvo que ese continente sea Japón. Por lo visto. Claro. Ah. Bueno. Continente. País. La primera para lo suyo. Pero que. Pero que la gente. Lo más normal es que se quedara en la versión japonés. Pues la única esta va a ser el parche. Esa. La traducción en inglés. Ya te digo. Y si lo parchean es como. Pues para qué coño me voy a mover a la versión estadounidense. O europea. Con buscarme también los manuales de las cosas. Y claro. A ellos no les beneficia porque. Que es más fácil. Eh. Que la versión americana europea tenga activado. Pago por tarjeta de créditos típicas. Y paypal. Y no tengas que tener restricciones de. De ser habitante. O sea. De tener. Una tarjeta domiciliaria en Japón. Y nada por el estilo. Pues claro. Les conviene. Las cosas también. Ya. Pero normalmente hay cosas que son solamente populares en Japón. Porque lo de webmoney. Y ese de los huevos. No lo he oído en la puta vida. Es lo bueno. Que se puedan comprar por páginas webs y tal. Claro. Que hay opciones de pago. Pero básicamente. Están todos pensas para Japón. Y es como. Mucha gente sabe comprárselo así. O sea. Yo no tengo ni puta idea de la mitad de las cosas. A ver. Por ejemplo. Hay un. Hay páginas para que te venden. Cards. De una cosa en Japón. Ya. Claro. Pero eso es físicamente. Y también en Japón. Claro. Por eso. Es como se hace. O sea. Básicamente. Bueno. Esta misión consiste en matar bichos de este tipo. O sea. De tipo. Los tipos que te encontrarías en una tundra. Que no ICBER. Porque esto ICBER no tiene absolutamente cero nada. Las siguientes mapas sí que tienen más de ICBER. Pero este nada. Bueno. Esto es una tundra de toda la vida. Vale. Hay. Un avión por ahí. Con una caja. Que me da un poco lo mismo. Ah. Avión con caja. Eh. Están nada bueno en las cajas. Por aquí para acá. Bueno. Aquí tenemos que dar vueltas como imbéciles hasta que matemos hasta 100. Básicamente. Cada enemigo puede dar 1, 2 o 3 puntos. No sé. Y las misiones de interrupción suelen dar algún puntillo también de esos. Hmm. Y. No sé. ¿De qué estamos hablando? De lo del webmoney y toda la mierda esta. Lo del webmoney. Claro. Si lo sacan la versión. Porque. Euro. La versión europea y americana. Podría que tener la típica opción. Pagar directamente con Visa, Mastercard, American Express. Paypal. Y cosas así más normales en nuestro sitio de residencia. O sea que. No les interesa. Claro. Si hay alguna cosa que te interesa mucho. En la versión en japonés. Dices. Pues me jodo. Porque. Paso de. Comerme la cabeza para ver como pago esta mierda. Y no estás. No estás invirtiendo dinero en su juego en micropagos. No. Y. A lo mejor si sacan el juego ahí. Pues con las opciones de pago más fáciles. Pues coño. Pues esto a lo mejor. Pues si. Alguna vez. Pago. A lo mejor. Ligeramente. Pero bueno. También con los precios que. O sea que. El parche. Ahora mismo. El parche de traducional inglés. Si que les podría hacer la puñeta. Pero aún así. Me sigue pareciendo un poco guarra. Aún así. Me parece una putada. Porque. El parche. Ese parche era buenísimo. La verdad. Te traducía. Bastantes cosas de las misiones. No todas. Los nombres de los enemigos. Los nombres de las armas. Los estados. No. Los nombres creo que no. De las armas. Pero los estados. Estos. Que le puedes poner a las armas. Los modificadores. Estos de. Pues ligeramente. Más ataque. Ligeramente. Pues. Quemar. Y cosas así. Los elementos que tenía. Si que los estaban traducidos. Y eso era muy muy útil. Y la verdad. Es que el parche era la polla. Se acabará saliendo algún día seguro. Bueno. No se. Esperemos. Solo podemos esperar. Pero por ahora. Creo que cuando sacan Norteamérica. O algo así. Alguna forma. Tienen de. De parchearse. Bueno. Por cierto. Esto que estamos jugando ahora. Vamos con una actualización de retraso. Para mostrar las cosas. Esto que estamos jugando ahora. Es. Cuando se sale. Cuando se salió el juego entero. La novedad que tenía. Eh. Nivel 40. Y este mapa. Nivel 40 máximo. Y este mapa. Es a lo que vamos a poder acceder ahora. La. Lo que han sacado en esta última actualización. Las minas. Creo que tenían otro nombre. Creo que eran túneles subterráneos. En realidad. Como se llamaban. Pero es las minas. Que son una especie de túneles subterráneos. Con. Enemigos. Básicamente un enemigo. Es el típico Sinubit. Del Phantastar Online. Normal. Estoy dando vueltas en círculo. Por aquí no era. Es por aquí. Tu tira. Y ahora voy para allá. Que ya habrá más enemigos. Si. Estoy matando. Eh. Robots. No recuerdo como se llamaba. Tienen un nombre así un poco raro. Pero una especie de robots. Que son. Que eran parecidos los robots de las minas. Del Phantastar Online. Básicamente en este juego. Han buscado la nostalgia. Pura y dura. Metía ahí. Con calzador. Totalmente. Pero bueno. No. Está bien. Pero de todas formas. Este farmeo que hemos tenido que hacer aquí. Ha sido inaceptable. Tienes que bajarlo. De alguna manera. Yo ya no quiero subirme otro personaje. Ni de coño. No. Yo tengo el. Tengo el junto. Tengo el junto. A nivel 18. El Ranger. A nivel 10. Y es como veste a la puta mierda. Estos tíos ya no los voy a poder tocar. Están ahí de adorno. O sea. No puedo pasarme otra vez. 16 o 17 horas para subir de nivel 20 a 30. Por lo menos algo así. La forma más fácil de subir. Ahora que no tenemos que hacer así. Misiones tan poco chorredas. La forma más fácil de subir. Ahora que no tenemos que hacer así. Es meterse en el desierto. A cascoborro. A cholón. A el free desert. No. El desierto en difícil. Que no. Pues no podremos acceder. Si. No. Con otra clase. Estoy hablando. Con otra clase. Si queremos subirla hasta donde la tenemos ahora. Tendríamos que hacer misiones de. Bueno. Primero misiones. La típica misión de los rapids del forest. En las multiparty áreas. Hay gente nada más que farmeando ahí. Niveles. Porque es el único sitio con multiparty donde se mete la gente. Es que básicamente la forma más fácil es meterte una multiparty. O sea. De esto de que pueden entrar hasta 12 personas. Y en lugar de pasar a la siguiente área que es donde terminaras la misión. Ponerte a dar vueltas. Como un gilipollas. Cien millones de veces. Porque en las multiparty los enemigos respawnean. Al cabo del rato. Y ponerte ahí a dar vueltas y vueltas y vueltas. Ves. O sea. Es bastante. Es bastante triste. Que te metas a la. A la. Te pones a buscar partidas con gente. Y ves ahí. Pues. Esta party. Esta party lleva dos horas. Dando vueltas. ¿Por qué? Porque tiene que farmear niveles. Tonta. Tontamente. Porque me parece un poco triste. Y como. Los niveles cuestan tanto de subir ahora. Hacer misiones de los NPCs. Es casi tontería. Es que. Es que. Es que no te suben na. Seis mil. Que es lo que más me han dado en una misión. Bueno. La de diez mil. Que es una misión que cuesta muchísimo. Pero. Aún así. Pero. De seis mil y tal. La verdad es que las misiones de sesenta. O sea. De matar sesenta cosas. Estoy por no cogerlas. Yo. Me envidia más coger objetos. Que subir cuatro mil de mierda. O sea. Una vez. Y no las vuelvo a hacer nunca jamás. Lo mejor es pillarte una multiparty. Que tengan un interruption event. Un interruption event de estos. Por ejemplo. Que te aparezcan. Pues yo que sé. Que te aparezcan. Lo típico de collect. Encontrar piezas. Por ejemplo. Matar a dos de tíos. Muy rápido. Estaba en las cuevas. Y había una puerta. Que cada vez en cuando. Se cerraba. Y ponía lo de collect. Varios. Varios cubos de esos. Voladores. Y esa básicamente. En el juego. En el juego. La dificultad prácticamente. Sin tener que repetir nada. Pues si. Pues no te vas a llevar objetos chetos. Pero es que los objetos chetos. Por ejemplo. Normal. No había. No había. No había. No sé. Me parece. Me parece. Que está adaptado el juego. Un poco más. A los. Sistemas nuevos. De juegos. Sobre todo. Tipo gratuitos. A farmear. A buscar objetos. Y a subir niveles. Por subir. Para conseguir hacer nuevas zonas. Para conseguir mejores objetos. Y en algún momento. Venderlos. Claro. Venderlos por dinero el juego. Para tener otro objeto más. Mejor. Es que no sé. Los juegos online. De este tipo. Y yo. En ese aspecto. No nos llevamos muy bien. No. Por aspecto. Farmear. Mis lindas. Lo que yo hago. Es. Vendo toda la puta mierda. Así. Porque tampoco nos hemos llevado mucho. Ah mira. La misma que no la tengo. Pero. He conseguido ya. Los dos objetos. Que nos pedían. Para desbloquear. El. Free. Tundra. Lo que vamos a intentar. Lo que estamos intentando hacer. Es. Desbloquear la. Free. Bueno. Free. Lo que estamos intentando hacer. Es. Tengo una misión cumplida. Ah mira ya. Por fin he cumplido la de la carne de perro. Esta de. Ah. Esa es la que miraba ya. De la nieve. Vamos para el lobby otra vez. Eh. Voy a crear la siguiente misión. Total. Para lo que da de experiencia. Si no no no. Pero. Es que mira. Por ejemplo. A ver cuánta experiencia me dice que me da esto. Es una mierda. Es una mierda. Cuatro mil o tres mil. Cuatro mil cuatrocientos. Mira por ejemplo. Tengo. 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 Tengo la barra. Al. Vale. He tenido que recoger sesenta cosas. De perros de esos en la tundra. Si ni se va a mover. Eh. Dios. Se está lagueando el lobby bastante macho. Hay un. Es que estamos en. El lobby 20. Es donde se meten los ingleses. Y está siempre petado. O casi siempre. Eh. Voy a. Voy a cumplir la misión. A ver si se mueve la barra. Algo en absoluto macho. Es que no. Es que es ridículo ya. Uy. Casi. Se ha movió. Estaba en el final de la V. Creo que ha sobrepasado el punto de. De level. Si tiene punto que es que. No. No lo estoy viendo. Si. Si tiene un puntico. Si. Pues. Eso. Se ha movió. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatrocientos de experiencia da eso. O sea. Es irrisorio. ¿Para qué coño vamos a cumplir misiones de los NPCs entonces? Si. La verdad. Las compro poco. Que me sacan así. Yo luego. Si eso. Si miro en alguna guía. Y veo que hay alguna misión que me pille. O sea. Si tengo que. Estar estúpidamente atascado en un. En una misión mucho tiempo. Digo. Pues a ver si hay algo aquí que puedo hacer de paso. ¿No? Pero vamos. Que es que me parece. Un poco asqueroso. Esto de farmar tanto. Bueno. Ah. Voy a hacer la siguiente misión. Ah. Que era la siguiente. Pero bueno. Ahora por lo menos estamos en un territorio nuevo. Las cosas son nuevas. Son interesantes. Si. Que hay nuevos amigos. Es que. Estoy del desierto de los huevos hasta. Vamos. Si. Y yo de las caves. Que tardé muchísimo en las caves. Las caves. Tardé bastante. Porque salen un montón de enemigos dark de los putos cojones. Si. De 10. 90. Enemigos que son. Que tengan que ser autóctonos de la zona. O sea. No darks. A ver. Segunda misión. Esta. Eh. Crearla. Si. Grupo abierto. Si se une alguien. Pues bien por el. Vale. Eh. Luego a lo mejor. Es la de los 25 minutos. Eh. Vale. Ahora. Bueno. Las misiones de Kofi. Para desbloquear el. Free Tundra. Si no recuerdo mal. Eran dos objetos. Que te pueden soltar los enemigos. No recuerdo cuales. Aleatoriamente. Que ya los tengo. Ah. Ya no los he revivido. Deben de darte a los perros también. Seguramente. No se. Será algún enemigo de estos de nieve. No se. Eh. Que los tengo aquí. Y cumplir. Esta misión. O sea. Si todo en las zonas. Esta misión. En 18 minutos. Con rango S. Rango S. Significa no morir. Y matar una cantidad. Más o menos. Decente de enemigos. En 18 minutos. Y en la siguiente. Creo que era en 22. Si. En 22. En 22. En 22 rango S. Pero vamos. Para adelante. Es mucho más dificultad. Los enemigos. Que los normales. Que el mamut. Vale. Misión. Aquí está el tiempo. Pues hacernoslo. Antes de que se acabe. Hoy. Lo que iba a hacer. En este. Es. Lo partiré seguramente. En videos de media hora. Como casi siempre. No se cuanto ya vamos grabando. Ahora mismo. La verdad. No he puesto a. Que hora tienes. Nene. Son. Son. Las menos 10 de las 7. No se cuanto tiempo. Ya vamos grabando. Pero bueno. Eh. Básicamente. Lo que grabaremos hoy. Que ya lo partiré. Para que no sea tan pesado. Y para que se me sea más fácil. Luego subirlo. Que si intento subir videos muy largos. Ya sabes lo que me pasa. Que llevo un atasco de videos. Que conseguí. Yo creo que lo subiré. Conseguí. Conseguí el atasco. Liberarlo ya. Creo que hace 3 días. Después del puto primer fantasy. Estaba acumulando videos que no podía subir. Porque la conexión me iba. Puta madre. Pues. Rápido. El. No claro. Pero intenté subir las 2 horas y no se cuanto es. Así. O hora y no se cuanto fue. Pero mi conexión hizo cata crocker. Y luego. La del smite. Y luego a todo fatal. No. La del smite no. La del smite se subió bien. Ah bueno. Pero. Pero. Lo bueno que tienen los miércoles. Que subo el video del martes. Y como solo subo una cosa. Me puedo poner a renderizar cosas que tenía atrás As. Que eso es bueno. That is good. Yo que solo subo. Yo publico una cosa al día. Normalmente no más. Eh. No tengo para publicar. Podría publicar más. ¿Has visto salir el típico efecto de como que viene un Darker. Y luego no pasa absolutamente nada? Ah no. Que se ha warpeado aquí. Estos enemigos son nuevos. Son una especie de tortuga. Bah. Se ha muerto. De tortuga Darker. Son ñordos con un punto débil. Coño. Si. O sea. Mierda de mierda. Y si no lo apuntas al punto débil. No le quitas una puta mierda. Que. No lo he podido demostrar. Porque te lo has cargado tú. Antes de poder pegarle. A los lanzamisiles le quitas nada. 15 y 16. 11. Au. Ha salido otro que no había visto. Ya está. Y con las técnicas igual. Tengo que apuntar al punto débil. Porque si no no le quito una puta mierda. Pues lanzamisiles se pasa uno de apuntar. Y me sale a la porra. Pero porque están chetos los rangers y ya está. Si. Muchísimo. La verdad. Vamos. 18 minutos tenemos que hacerla. Tenemos que darnos ligeramente prisa. Vamos a ver con NPCs quiero decir. Matar. De hecho. La forma más fácil de hacer estas mierdas siempre es. Eh. Ah mira. Que bea perros. Eh. Los rangos. Lo que pasa es que te los dan. O sea. Lo de rangos y todo eso. No es. Matar a todos los enemigos que te encuerden. Y nada por el estilo. Es matar a cierto número. Que la verdad. No sé todavía cuánto es. El. Para que tenga el rango ese. No morir nunca. Pero esos enemigos. No 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 no. Freaky. Freaky. Me han congelado los hijos de puta. Ah. Vale. Estaba hablando con el NPC. Es que tío. Esto que es. Oye. Que no me he descongelado todavía. Que. Joder. Me acabo de descongelar ahora mismo. Si si si. Tardas un huevo. Claro. Por eso digo que. Me cubras porque. Una vez estaba ahí con un grupo de enemigos. Absolutamente de mierda. Patéticos enanos. Eh. Congelado. Pum. Claro. Cuanto tiempo he estado. Veinte. 10 segundos largos. 15 segundos. Congelado. Eso es exageradísimo tío. Si. Se han pasado. Oh dios. Me habla un NPC que no es la puta ranger esta. Esta es el que. El que mola. El ligar que mola. Que. Ah. Ahora con la tontería de la congelación no sé que estaba diciendo. Ah si. Matar enemigos. Básicamente. Puedes pasar de los tochos y matar nada más que pequeños. Que el rango. Mientras hagas cierta cantidad. El rango va a ser el mismo. Eh. Pero imagina que los tochos valen más. No. Para que. No. No. Por lo visto no. Lo vi en el blog que decían que para que coño se iba a molestar a la gente. En matar a los putos enemigos. Grandes. Si a base de matar pequeños te lo hacen más rápido. Ah. Mata a los pequeños que no tienen puntos débil. Como tenemos. Si. Los de puntos débil. Puedes pasar de ellos tranquilamente. De todas formas. Si sale algún enemigo de estos que no sea súper genérico. Vamos a hacernoslo. Para que se vea. El ligar. Pero que. Que si vemos que vamos. Que si vemos que vamos. Pillados de tiempo. Pasa de todo. Y mata nada más que a los que veas más patéticos. Asquerosos. A los que es más fácil de matar. Si. Para que no tenga un punto débil. Y se puede follar en 4 kilos. A base de matar perros y monos de hielo. Podemos hacernoslo. Bueno. Ya que estamos aquí abajo. Vamos a por esto en la esquina. Ah. Más monos y perros. No han salido los enemigos nuevos macho. Bueno. Salvo las tortugas ñordo esas. Ah. Tiene que salir el otro. Tienen que salir cosas nazis. Todavía. Vamos a acabar con la siguiente. Yo creo. No. Aquí también tienen que salir. Tranquilos. Saldrán en la siguiente zona. Es que estamos en la primera. Si. Vamos a cambiar de zona rápida. No. Porque esta tenía dos o tres zonas. Tres creo. Tres. Tres. Tiene que tener otra. Otra de. De solo. Si. Normalmente tienen solo área. Multiparty área. Y solo área otra vez. Si. Si. Tiene que tener una sola al final. Porque había objetivo de que sean enemigos así al azar. Después. Después de esa. Gracias.